Música Que pasa amigos de youtube Bienvenidos a un episodio mas Para lo que viene siendo minecraft Chicos en esta ocasión estamos con el episodio Número 2 de nuestra serie Uy de nuestra serie que se llama Los guerreros del haven El mapa esta en la descripción Y ahora chicos vamos a continuar Simplemente lo que hice en el episodio Y episodio fue picar Talar un poco de madera Recuperar lo que viene siendo Un pocos materiales Porque en esta ocasión en este video Y hasta que lo logremos No me interesa cuanto dure el video Vamos a conseguir Esa lana que esta en esa En esa isla Lo que voy a hacer es esto Voy a hacer bloques toda esta madera Que logre talar del arbol que esta aquí arriba Y nada chicos Vamos a hacernos una espada de piedra Y un pico de piedra También quiero Así que unos palitos Y un pico de piedra Perfecto Ahora Voy a hacer antorchas Y sería todo Perfecto Ahora si No llevo armadura Nada Simplemente así Perdí todo lo que tenía Vamos a ver si me da tres Corremos con suerte No Nada más me da uno Para este Un arco Quería yo Pero bueno A ver Voy a hacer Una este Una nueva Estrategia Vale Así que vamos a Hacer esto Lo siguiente Esto no No me hagan mucho caso Por si no funciona Pero bueno A ver Seguimos avanzando Lo que voy a hacer Es Bueno ya lo verán ahorita Vamos rápido Dirás Que estas haciendo O te volviste loco Probablemente ya este yo loco Pero bueno Ya estoy mejor de la voz Así que pues ya Yo creo que ya me animaría A subir este video Que Como les digo No sé ni cuánto van a durar Ustedes lo estarán viendo Pero Yo no sé A ver Dos más Uno Dos Tres Ahí está Perfecto Ahora vamos a hacer Escaleras Para poder subir Hasta Directamente Hasta la parte de De arriba A ver Ponemos esto Eso Y si no han visto El episodio anterior Pues aquí abajo Van a tener El link Para que Vayan a ver El episodio anterior Que estuvo Bastante frenético Donde Morí más de una ocasión ¿Verdad? A ver Seguimos aquí Rápido Ponemos esto Muy bien Ahí está Uy 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 Tengo que subir Hasta arriba Hasta arriba Tengo que subir Espero que me den Los bloques Y no voy a tener Aquí por más ¿Cuántos palos tengo? No tengo ningún palo Así que tengo que Alzar dos Uff Dos este Dos de madera A ver Así Es que es la única forma Díganme Cobarde Lo que sea Pero es que Es la única forma Está bastante difícil El mapa Yo lo voy a hacer De esta forma Sé que hay muchas Pero Oye Yo Soy El más cobarde Del mundo Ya lo saben Ustedes Y nada Vamos por Más este Más madera Que no me alcanzó Pensé que Si me iba a alcanzar Pero no Así que Vamos para allá Mira Ahí hay una oveja Así que La dejamos ahí En paz A la oveja Vamos por Un poco más De Madera Me voy a Voy a terminarme Acabando El El tronco Del árbol ¿Verdad? Así que Me voy a hacer Un hacha Para que sea rápido Ahí está Hacemos el hacha Y nos echamos El arbolito ¿Desde dónde sacaste La madera anterior? Pues de la parte De arriba De la parte de arriba Ahí fue donde Me acabé Casi todo el árbol De adentro No Fueron 19 Bloquecitos Y nada A ver Vamos Un poco más Un poco más Recuerden Recuerden Dejar su like Ya saben Y nada Chicos Voy a proponerles Una cosa Voy a abrir Una mini sección Que va a ser Al final De cada episodio De cada video Al final De cada video Les voy a mostrar Todos Todos Los comentarios Que hayan sido Del video pasado Así que Ya saben Ya pueden comentar Este Tonterías Y aparecerán En el video ¿No? Por ejemplo Al final de este video Voy a tomar los videos Los comentarios Más Graciositos Y los voy a poner En este Bueno No en los más graciosos Sino O sea Comentarios random ¿Vale? Y los voy a poner En este En este episodio Al final Con mi voz ¿Vale? Estoy leyendo Los comentarios Me voy caminando Mejor Porque si no muero Ya no tengo comida Ya no tengo comida Mira Genial Sin comida No se nos va a regenerar La Este La vida Así que pues Tengo que ir Con suma precaución A ver Voy a equipar La madera Vale Vale Vamos subiendo Ya estoy viendo Ahí zombies Así Shifting Agachamos Perfecto Perfecto Vamos Bien 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 Ponte Te quieres poner Ahí está Ahí está Ahí está Muy bien Un poco más Quiero subir Hasta arriba Del árbol Hasta arriba Ahí Bien 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 Si están oyendo ruido Ahí De fondo Es que En mi casa Están haciendo obras Y por eso Es mismo Que se oye Raro Vale 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 Espero que Arriba No me aparezca Nada Vamos a entrar Y vamos a romper Los spawns Rapidito No tardamos Nada Esta estrategia Ya la tengo Yo Ensayada Dirás ¿Cómo se llama? Pues la estrategia Del cobarde Así se llama La estrategia Del cobarde Estoy yendo ahí Un montonal De esqueletos Que espero Por mi bien Que no estén Arriba De mi A ver Vamos a romper Y vamos a estar seguros De que no hay nadie Ok 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 Parece que hay algo Allá arriba Parece que hay algo Arriba Un bloque De De piedra Piedra Tenemos ladrillos ¿Por qué? No sé Oh mira 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 lo que Me acabo De encontrar Genial 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 A ver Quitamos esto Amigo Aquí tenemos Un zombie A ver Ahí está Perfecto Ahora quitamos El spawn Lo picamos Perfecto Hay más de uno Porque aquí Hay un esqueleto A ver A ver Asómate Ahí está Otra vez Ahí está Otra vez Ajá Perfecto Te mueres Vamos a ver Que hay aquí Vale Ya tenemos El bloque Por el cual Venimos en esta isla Así que prácticamente Ya nos podríamos ir Pero No soy así De cobarde Así que Vamos a dejar A estos zombies Aquí arriba Y yo me voy a ir Feliz de la vida Aquí Ahí está Perfecto Nos vamos Nos vamos Sí señor Ya tenemos El bloque De 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 Verde Lo voy a ir a poner Y regreso A este A quitar los spawns Que están En la parte De aquí abajo Porque quiero explorar La isla Completamente No me quiero dejar Nada Porque Seguramente Me tienen que dar Equipamiento Mejor Porque la isla Que vine Supongo yo Que va a ser Más este Más difícil Se me acaba Ya toda la comida Ya no hay Nada de comida Ya Cero comida Así que voy a tener Que Que ir A comer A ver Vamos a poner Esto no puedo correr Ya no puedo correr Y entre poco Se me va a empezar A acabar la vida El bloque verde A ver Lo quitamos O donde se pone Si no Se pone aquí Si 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 Se pone aquí Quitamos esto Verde Ahí está Primer bloque Este Completado Ahora La oveja Da comida En esta versión Junta la oveja Ya se suicidó Verdad Si Se suicidó La oveja Ay nenita Y ahora Como la hago Para conseguir comida Habrá No No creo Que No lo creo Uy Ahora que hago Que me muero De cambre Y si me suicido Si es que Es la única forma Voy a hacer Un baúl Vale Voy a perder Cuatro niveles Pero oye En esta En esta En este mapa No creo que pueda Yo encantar cosas Verdad A ver Esto de aquí Estos tres Esto de acá Esto es rápido Chicos Recuerden Darle like al video Porque eso ayuda Bastante A mi Me pone Bastante feliz Y Crean Vamos Nos suicidamos Ahí está Perfecto Tenemos comida Tenemos vida Y ya está No voy a correr Porque no hay comida Y ahorita Aparece la pinche oveja Estrategia de las escaleras Funciona A lo mejor Y la hacemos En las demás islas A ver Dije que no iba yo a correr Además de que Este es un bloque De uno por uno Y no me da Cierta Seguridad A ver Subimos Rapidito Me laguea Ahí hay un esqueleto Por favor Que no me dispare Por favor Que no me dispare El esqueleto Por favor 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 Uy Uy Vale Vale Vamos a picar A los lados de aquí Que seguro Tiene que haber spawns A ver Seguro 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 A ver Uy Uy Que susto Me acaba de dar A ver No hay A ver Aquí tiene que haber spawns Si o si Del otro lado Vamos a ver Ay Dios Que susto otra vez A ver Vamos Rápido 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 Que la gente se aburre Quiere ver acción Aquí estoy viendo algo A ver A ver A ver A ver Bajamos Bajamos por aquí Ahora aquí Hacemos una cueva Con un hoyo Al árbol A ver Quitamos Esta de acá Hacer un hoyo Al árbol De Pies a pies Atravesándolo Completamente aquí Puede Puede que haiga Este spawns A ver No No hay Spawns Más abajo Tiene que ser Esto Tiene que haber Spawns Ponemos Antorcha A ver A ver Por favor ¿Dónde están los spawns? Ahí veo uno Vamos rápido Lo picamos Ahí está Fuera un spawn Muy bien Está el otro En este nivel Tienen que estar Todos los spawns En este nivel Tienen que estar Todos 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 Los spawns A ver A ver A ver A ver Vamos haciendo esto Esto de aquí Ya quitamos uno Ahí me están temblando Los dedos A ver Ahí está Quitamos estas semillas Me van a servir bien Para hacer galletas Aquí hay uno Aquí hay un esqueleto Aquí hay un esqueleto Me pareció verlo Aquí está Vamos a quitar esto Esto está siendo bastante difícil Ahí está Vete por ahí Vete por ahí Tenemos que encontrar El spawn Antes de que empiece A spawnear Ya lo vi Ya vi Ya vi Un spawn Tapamos esto de acá Ok 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 Aquí me voy a encerrar No me tiren No está el spawn No está el spawn Uff Que tenso Que tenso Que tenso Vamos bajando Vamos limpiando El El este El terreno Me acabo de pasar un spawn ¿Verdad? Sí 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 Aquí estás Aquí estás A ver Fuera spawn Ahí está Fuera spawn Muy bien Muy bien Esto me lo voy a hacer así Porque no quiero Sorpresas A ver Vamos a seguirle dando vuelta A esta cosa Vale, vale, vale Ahí están los Ahí estoy viendo uno Pero ese vamos a bajar Ahorita Porque Los que cuestan más trabajo Son estos que están acá arriba Y Vamos rápido, rápido, rápido Está con esto suficiente A ver Quitamos esto El El Enderman Ya también me quiere atacar El Enderman Ya también me quiere atacar No lo vamos a dejar Claro está Ahí estamos Rápido, rápido, rápido Rápido Aquí Aquí hay uno Aquí hay un esqueleto Dios Métete Tomas esto Muy bien Muy bien Muy bien Ahí está Vete por ahí Vete por ahí tú La hecha se me va a acabar En breve ¿Dónde estará? Estoy Huyendo muchos disparos A ver Esto está siendo más difícil De lo que pensaba A ver Quitamos esto Es que quieran o no Tengo 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 Que hacerlo Tengo que hacerlo De esta forma Uy 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 La que acabo de hacer La que acabo de hacer La que acabo de hacer La que me acabo de meter Métete 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 Ahí está Ahí está Perfecto Perfecto Tapamos Tapamos Ahí está Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos a encontrar los espadas Por aquí tiene que haber Sí o sí A ver Quitamos O no A ver Nos hacemos una mesa de crafteo Rapidito Aquí Palos Y hacha Perfecto Muy bien Me hice un botón No Ah no Uy Uy Que es esto A ver Pecamos esto Oye Oye Otro más Ahí está Voy a poner una antorcha Para que puedan ver Que es esto ¿En dónde me metí? A ver A ver A ver A ver A ver A ver Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ahí estamos A ver Aquí No A ver aquí Vamos a ver Que hay Porque esto Debe de tener Su sentido Hacerme De los esqueletos Aquí no Tiene que estar cerca De aquí Tiene que estar cerca De aquí Tiene que estar por aquí El spawn Vale Se pega Entre ellos Vale 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 Entra 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 Aquí tengo Para todos Aquí tengo Para todos ¿Dónde está el spawn? Voy a aprovechar Esa que están pegando Vale Chicos Estamos de vuelta Me dejó de grabar El La capturadora Y parece que ya no hay spawn Parece que ya no Así que vamos a aplicar Esta mina de iron La voy a llevar Y vamos a ver A ver si podemos Hacernos Una armadura decente Claro Si es que encontramos Más ¿Verdad? Yo también voy a llevar El carbón Así que vamos Aquí Solo había Uno Más Un spawn Más Nada más A ver que quedaba A menos de que Hayamos dejado Otro ¿Verdad? A ver que es esto Muy bien Lo voy a llevar Todo 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 El carbón Toda la mena Todo lo que encuentre Yo Lo voy a llevar Y hay un montón De carbón Por lo que veo Aquí No hay ¿Verdad? Aquí en el agua No No hay Aquí 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 Sí Aquí Sí A ver Ahí está Muy bien Y no se me olvida El bloque Que está hasta abajo De la De la De la Isla No se me olvida No se me olvida Sí Voy a ir por él Que sí Que sí Que sí A ver Vamos Picamos Esto Ahí está Perfecto Perfecto Y más Más carbón Más carbón Es bienvenido El carbón Es bienvenido Dios Que tranquilito ¿Eh? Que tranqui No Pensé que era un cofre Pensé que era un cofre Pero no A ver Me llevo esto Perfecto Esto también ¿Qué pasó? En lo que entre En lo que En lo Entre corte y corte Pues nada chicos Simplemente Me asfixien un muro ¿Cómo? No me pregunten Me asfixien un muro Y de camino acá Pues me caí Así que Son las muertes más tontas Que he tenido Pero pues Por desgracia Pues no se grabó A ver Rápido Ahí está Ok No hay cofres Más cofres Que yo vea Ya le dimos la vuelta A la isla No hay cofres Parece ¿Te puedes poner En la cabeza La cabeza del zombie? ¿No verdad? No pues no A ver ¿Quién más? Ah mira 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 Hablando Aquí hay otro Hay que hay otro Rápido Pícalo 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 Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Nos deshicimos El último spawn Ahora sí Ahora sí A ver Cuero Bien 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 El cuero me va a venir Muy bien Hasta acá Pantalones y casco Genial Genial A ver Ya tenemos Me lo voy a poner Es más Casco Y pantalones Sí señor Sí señor A ver Ahí está Ahí está Ahí está Y ahora Lo que voy a hacer Es este Ahí está Llevarme todo el carbón Todo 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 Vamos a abrir Esta parte Tiene ¿Verdad? Y tranquila Tranquilo chico Tranquilo Tranquilo Qué agresiva Qué agresiva Estoy yendo esqueletos También Se los digo A ver Alzamos esto Esto Todo esto Que es de bloques Me va a venir Bien 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 Oigo una araña Ir 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 Me querías empujar ¿Verdad? Desgraciada Que todavía lo consigues Que todavía lo consigues Ahí está Brinca Brinca Uy que casi me caigo El vacío Vamos a dejar esto Que ya tenemos Por un arco Ya tenemos Por un arco Tuvimos cuatro De estos Me va a hacer Una espada De 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 Como se llama De iron De iron Dejamos todo esto Y con esto Con esto Es suficiente Ahora vamos a bajar Aquí A ver Vamos a empezar A bajar Pica La misma velocidad Que mi pico De piedra ¿Verdad? Ahora Vamos a hacer Unas escaleras Porque Estoy viendo Que voy a caer El vacío ¿Verdad? Ustedes también Lo ven Sí, sí, sí Ustedes también Lo ven Pica Me choca Cuando le das A picar A la pan No tardamos Nada A ver Son Aquí Está Aquí A ver Me llevo Esto de aquí Estos dos palos Ajá Con ocho Entonces Es suficiente Bueno Aquí Y seguimos Bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Genial, genial Seguimos rápido Esto Esto es no parar No parar Logramos Logramos Con la estrategia Esa de subir Al árbol Logramos Logramos Hacerla A ver Seguimos Esto No sé Ni cuánto Yo voy Ya de vídeo Pero sé Como no voy Subir vídeo Este día Sábado Esto lo estoy Grabando El sábado Ok Este día No va a haber vídeo Pero Se lo voy a compensar Con este El domingo No Así que Espero que No me extrañe Mucho El sábado A ver Porque En lo que Edito Y todo esto Pues no va a dar Tiempo A mí A ver Aquí Dónde está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Acá está Ya lo encontramos Y ya es que Está calculado Todo está calculado Día de victoria Me está encantando Vamos rápido Genial Genial Estaba más abajo Sí Aquí está ¿Qué dice esto? ¡Oh! ¡Qué hijo de! Perdí la armadura ¿Verdad? Perdí la armadura Qué susto Me pegó Ese desgraciado Ay no No, no, no Es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo Aquí tengo algo Dios, Dios Es que ¿Qué me hice? Me hice Sí, genial Me acabo de hacer una Bien, bien, bien Bien, bien Yo no me enojo No, no, no No me enojo No Ya, ya estoy Está acostumbrado Ya Sí, ya estoy acostumbrado A ver Quitamos esto de aquí Rápido Muy bien Voy a quitar uno De madera De la puerta De la puerta Me llevo la madera A ver Hago esto Hago palos Y ahora me hago una espada Que es lo que quería Genial A ver Aquí voy a ver Fue ese maldito esqueleto Que está ahí El que va a morir ahorita Pero van a ver Cómo lo voy a ver Uy, 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 uy No, no, no Saben qué rencor Le tengo a ese Me estaba quedando El mejor episodio Del mundo A ver Bajamos rápido Ay, Jesús A ver Desgraciado Ven para acá Ven para acá No, no, no Ven, no, no Además tú traes peto Uy Este más para acá Este más para acá Que no te quiero tirar Aquí 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 Ahí tienes Madfaka Gracias por regresarme Y darme más De lo que yo ya tenía Vean, vean Armadura entera Armadura entera De cota de malla Increíble Oye Gracias Gracias amigo Y ahora sí Voy a leer Lo que decía aquí La mejor arma del mundo A ver Qué dice La mejor arma del mundo Abremos esto Bueno Oye Son seis flechas Morí por seis Sí Morí por seis flechas Sí Pero Pero Ya tenemos Armadura completa Y una papa Para sembrarla Que nos va a venir Súper bien Y además Lo vamos a hacer Ahorita Ahorita Sí, ahorita No me importa el video Cuánto dure Entonces Se va a quedar Subiendo toda la noche Así que Este video Lo tienen tempranititititititito A las cinco En todo No nos llevamos Salimos victoriosos De aquí Ay Ahora nos queda No morir de camino a casa Porque estoy viendo Que casi me mato Sí, sí, sí ¿Verdad? Pues también Lo llevo la calabaza Qué más da Ahí está Uy Vale Despacito Qué despacito, vámonos corriendo No, mejor no, mejor no Se me está acabando la memoria, se me está acabando la memoria Vamos para acá, llegamos rápido Llegamos rápido aquí Guardamos todo esto Bueno, ahorita lo guardamos Vamos a hacer de una vez los cultivos ¿Dónde van? Aquí, aquí quiero los cultivos Aquí quiero los cultivos, sí Aquí quiero los cultivos Espérate No, pues no hay cultivos No hay cultivos, dirás, ¿por qué? Porque perdí El cubo que me habían dado al principio Sí, señor, lo perdí Pues así soy yo Alzamos la papa, aquí es lo más importante que tengo El cuero también, las flechas también Nos vamos a hacer un arco Tengo, ajá, tengo Palos suficientes Hacemos el arquito, ya tenemos Arco, chicos Armadura completa de cota de malla Conseguimos lo que viene siendo La primera La primera, este ¿Cómo se llama? La primera lana Y nada, chicos Espero que les haya gustado el video Yo voy a dejarlo aquí Y voy a continuar un poquito más Pero ya no tengo memoria Así que, pues nada, chicos Espero que les haya gustado Gracias por ver si me puedes regalar tu like Tu comentario Nos vemos en un siguiente video Y hasta la próxima Recuerda que si entre más apoyen esta serie Más rápido las voy a traer al canal Y ahí la oveja robando cámara, ¿verdad? Así que Nos vemos en un siguiente video Y así es que puedes comentar Lo que quieras Lo que quieras En la parte de aquí abajo Y aparecerán los comentarios Al final de este video A continuación